Buenas noches, Elena. Muchas gracias por el espacio. Julio, ¿cuál es la situación actual de la libertad de expresión en México? Tan solo en este año sabemos que han sido asesinados ocho periodistas. Bueno, en este momento nosotros contabilizamos el asesinato número 45 a Rubén Pat Caracuich, quien fue ultimado en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo. En total, en 18 años, desde el año 2000, nosotros contabilizamos 118 asesinatos desde esta supuesta alternancia. El panorama de la libertad de expresión en este momento es muy complicado para la prensa. ¿Y qué lagunas legales ustedes creen que permiten que en México sigan asesinando periodistas y que los responsables, además, queden impunes? Pues mira, el tema tiene que ver con las investigaciones, con la manera en que se investiga. De inicio, no hay un reconocimiento pleno de que la mayoría de las agresiones fueron realizadas por funcionarios públicos. Nosotros registramos que hay una tendencia en este sentido. Normalmente los periodistas son agredidos por policías, por funcionarios de municipios, por funcionarios estatales. Y, bueno, a partir de ahí, partimos de un diagnóstico incompleto, ya que las autoridades, al realizar sus indagatorias, muchas veces evitan tocar los intereses de algún funcionario que intervino en estas agresiones por miedo a desestabilizar un entorno de control público. En este caso, pues, nosotros, aunque no podemos afirmar que tenga una vinculación directa con el asesinato de Rubén Park, sí tenemos antecedentes de que Rubén Park fue golpeado por policías estatales, fue torturado durante más de 30 minutos el año pasado, en 2017, debido a la publicación de trabajos periodísticos que tendrán malestar en actores locales. Sí. Los dos asesinatos perpetrados en la última semana en contra de periodistas, ¿crees que marcan un punto de no regreso, por ejemplo? Bueno, si tuviéramos que decir que hubo un punto de no regreso en esta situación, fue en el momento en el que comenzamos a registrar estas cifras de violencia inauditas en el país. La guerra contra el narco puso buena parte de esa exacerbación de la violencia en el panorama y en este momento lo que necesitamos es fortalecer la prevención de la violencia contra los periodistas. Necesitamos que se desarrollen medidas de protección integral desde el mecanismo de protección a periodistas que no solo atiendan al periodista que ya fue agredido, sino que también prevengan un posible escalamiento de quienes tal vez están en riesgo, un escalamiento en el peligro, en el nivel de riesgo. Además, bueno, necesitamos una fiscalía general de la República independiente, una fiscalía que tenga un fiscal que pueda, digamos, encauzar esta demanda de justicia y de investigaciones diligentes y efectivas en estos casos. Sin esto no podemos hacer mucho, en realidad sin esto estamos entrampados en el mismo panorama. Finalmente, Julio, ¿a quién no le conviene que los periodistas ejerzan en libertad su profesión? Pues mira, el periodismo mueve muchos esquemas de control político en este país. Nuestras tendencias, lo que hemos registrado en nuestra práctica de registro de agresiones, pues dicen que son funcionarios públicos, son personas ligadas al poder público las que agreden en mayoría a los trabajadores de la prensa, a los trabajadores de... que ejercen su libertad de expresión a través de los medios. En este caso, creemos que es necesaria todas las herramientas de protección necesarias a estos trabajadores, a estas personas, para evitar que dejen de hacer lo que hacen, porque no solo se cuarta su libertad de expresión, sino también se cuarta el derecho de la población mexicana a recibir información. En el caso, por ejemplo, de Rubén Pártat, y los integrantes de Playa News, devino en la suspensión de actividades del medio. Playa del Carmen, Canarró se queda sin una voz más. Así es. Bien, Julio Colín, te agradezco mucho por esta llamada. Estaremos al pendiente, por supuesto, del caso que hagan las autoridades a este llamado, de protegerlo solamente después a la familia de las personas, de los periodistas que pierden la vida, sino que hayan mecanismos previos para poder garantizar que se pueda ejercer en libertad el derecho a la información. Te agradezco muchísimo nuevamente, y que tengas muy buena noche. Muchas gracias, Elena Lozano. Saludo. Buena noche.